Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos Estamos unidos Para transformarnos Construir un camino, mejorar el mundo Con nuestra familia, nuestra comunidad Con ganas y unión, forjar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos Que hacen uno Estamos unidos Para transformarnos Construir un camino, mejorar el mundo Con nuestra familia, nuestra comunidad Con ganas y unión, forjar la visión Con ganas y unión, forjar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos Que hacen uno Estamos unidos Para transformarnos Construir un camino Mejorar el mundo Mejorar el mundo Con nuestra familia, nuestra comunidad Con ganas y unión, forjar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos Que hacen uno Estamos unidos Para transformarnos Construir un camino Mejorar el mundo Con nuestra familia, nuestra comunidad Con ganas y unión, forjar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos Que hacen uno Estamos unidos Para transformarnos Construir un camino Mejorar el mundo Con nuestra familia, nuestra comunidad Con ganas y unión, forjar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos Que hacen uno Que hacen uno Estamos unidos Que hacen uno Para transformarnos Construir un camino Mejorar el mundo Con nuestra familia, nuestra comunidad Con ganas y unidad Con ganas y unión, forjar la visión Con ganas y unión, forjar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos Que hacen uno Estamos unidos Para transformarnos Construir un camino Mejorar el mundo Con nuestra familia, nuestra comunidad Con ganas y unión, forjar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos Estamos unidos para transformarnos Construir un camino, mejorar el mundo Con nuestra familia, nuestra comunidad Con ganas y unión, forjar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos Estamos unidos Construir un camino, mejorar el mundo Con nuestra familia, nuestra comunidad Con ganas y unión, forjar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy 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 ¡Bienvenidos a San Andrés Live! ¿Cómo andás? Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Hoy con una sorpresa espectacular. Primero, ahora fijate un poquito, date vuelta. No lo vas a poder creer dónde te traje. Date vuelta. ¿Dónde? Miralo, miralo, ¿qué es esto? Acá, impresionante. ¿Vos querías estar en Escocia? Mirá lo que nos permite la virtualidad. Lo único que les había dicho es que hoy vamos a visitar la Universidad de San Andrés. Vinimos a la Universidad de San Andrés, pero de Escocia. Así que, bueno, muchísimas gracias, Sebastián Rubens y Rojo. Muchas gracias, Cami, por traerme a Escocia. Una sorpresa. Quería hacer eso antes de que terminara esta primera temporada, antes de las vacaciones. Así es. Así que acá estamos. Disfrutemos de este entorno mientras podemos acá desde San Andrés de Escocia. La estás aguantando bastante bien. La estoy aguantando bastante bien. Ahí estamos. No sé cómo viajamos a Escocia. Virtualmente. Sí, esto virtual. En la nube. Estamos en la nube. Este programa, eso, va a ser desde la virtualidad. Vamos a sorprenderlos y sorprenderlas de un montón de maneras. Una es a los lugares a donde los vamos a llevar. Viste como alumni por el mundo que nos fueron llevando a diferentes lugares. Este va a ser espacios de nuestra comunidad. O sea, puedo viajar por todos los espacios de la comunidad, por todas las instituciones. De todas, las de casa, las que no son casa. Ahí está. Impresionante. Las cosas que tenemos preparadas para hoy me están haciendo tentar. Estás de vuelta, Cami. No, estoy feliz. No me vas a hacer caer. Está bien. Lo primero que queremos hacer es, el viernes fue el Día del Maestro. Los docentes tuvieron su día. Queríamos homenajearlos especialmente con este año que fue un desafío para cada uno tener que adaptarse, seguir los vínculos, la continuidad pedagógica. También las cosas desde casa, la familia, la casa. Bueno, un montón de cosas. Así que poniéndonos un poquito más serios. Pero sí, sumándonos a una iniciativa de la Fundación Barclay que hizo un video homenajeando a los docentes de todo el país y nos parecía una linda manera de arrancar este programa. ¿Qué te parece? Me encanta, Cami. Arrancamos con ese video. Dale, feliz Día del Maestro a cada una de las personas que ejercen ese rol. A todos los maestros en su día, gracias. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, señor. Gracias, maestros. Un saludo para todos los maestros en su día desde la Patagonia. Gracias, maestros, por todo lo que hacen. Les mando un fuerte abrazo en este 11 de septiembre a todos los maestros en su día. Gracias, señor. Muchas gracias, señor. Gracias, maestros. Gracias, maestros. Gracias, maestros. Gracias, maestros. Gracias, maestros. Muchas gracias, maestros, por su dedicación. Y hoy más que nunca, feliz Día del Maestro. Gracias, maestros. Feliz día. Gracias, maestros. Gracias, maestros por todo lo que haja al centro. Gracias, maestras. Gracias, maestros. Gracias, maestros. Este año más que nunca. Gracias, maestros. Gracias, maestros. Muy feliz Día del Maestro. Feliz Día del Maestro. Gracias, maestros. A todos los maestros en su día, gracias. Gracias, maestros. Gracias, maestros. Gracias, maestros. Especialmente este año por mantener la escuela viva para los chicos. Muy, muy feliz Día. Gracias, maestros. Gracias, queridos maestros. Gracias, maestros. Por su esfuerzo y dedicación, feliz Día, maestros. Gracias, maestros. Gracias. Gracias por sacar lo mejor de nosotros mismos. Gracias, maestros. Bueno, gracias por el video. Qué lindo, ¿eh? Gracias a todos los maestros y maestras. La verdad que es lindísimo ver cuántas personas. Uno también recuerda a las personas que impactaron nuestra vida, ¿no? Que dejaron huella y ahora también que nos convocan a nosotros a seguir en ese camino de la educación. Así es. Hablando de educación, estamos en uno de los clústeres de primaria, ¿eh? Mirá el lugar que no, mirá lo que es esto. Qué lindo, ¿eh? Se extraña que esté lleno de chicos, pero la verdad impresionante. Ahí veo a alguien atrás tuyo, ¿eh? Que está por asustarte. Sí, ahí atrás, ¿eh? Cuidado, te doy la espalda, pero acá estamos, en un clúster, todo de la virtualidad, pero también recordando diferentes espacios de nuestra institución que tanto extrañamos. La extrañamos un montón, pero bueno, seguimos con el desafío de todo en la virtualidad. Y celebrando también el Día del Maestro, vamos a pasar un video ahora de recursos humanos que también tuvieron que adaptarse a este nuevo mundo en la virtualidad con un montón de iniciativas, un esfuerzo. Un esfuerzo enorme. Este año hicieron, porque uno piensa, bueno, ¿cómo se adapta? Bueno, hicieron una jornada de bienestar, tutorías para hijos de staff, hicieron... Para el Día del Niño vino un mago, yo lo vi, fue espectacular. Y bueno, también se tuvieron que adaptar a esta virtualidad con gran esfuerzo, acompañando a la staff, a los grupos de soporte muy, muy bien. También son quienes hacen que en una escuela los docentes puedan ejercer su rol. Entonces, también queríamos darles un gracias a todas esas personas que del área de soporte, mantenimiento, seguridad, limpieza, bueno, todos los que hacen que la Escuela Escocesa San Andrés sea la institución que tanto queremos. Así que tenemos un pequeño videíto de resumen. Le agradecemos a Flor, que está en el chat del live. Ahí ya nos saludó muy bien a Andrea y a todo el equipo también de Recursos Humanos, pero invitamos a ver este videíto de resumen de algunas de las muchas cosas que han hecho durante este año para adaptarse a la pandemia. Gracias por cuidarnos. nos vemos. I want to follow where she goes. I think about it and she knows it. I wanna let it take control Cause every time that she gets close, yeah She pulls me in enough to keep me guessing And maybe I should stop and start confessing Confessing, yeah What a lot of people of our staff Increíble And now where we are Why are you playing? Because I'm in kinder We are We are in kinder And where we are Where we are But look at this playground Impresionante Viste esas type of play Que vos estás muy acostumbrado No sé, con un arnés o algo Cómo estás colgado Estamos como suspendidos Suspendidos en el aire Acá en el kinder Espectacular Para los que no conocen kinder Que no tienen la suerte de conocer kinder Esta está la vista de arriba de la entrada de kinder Del hall principal De este lado están unas clases y del otro Bueno, nosotros estamos suspendidos en el aire de kinder Flotando ahí Flotando Pero muy bueno Podiendo recorrer todas nuestras sedes Así que esto de la virtualidad es así Espectacular Bueno, les contamos Como les venimos contando los últimos programas Esta iniciativa de live surgió Como una iniciativa para Para seguir colaborando con la campaña Solidaria De COVID Que hicimos entre todas las organizaciones Que conformamos la comunidad amplia de San Andrés Así que bueno, esta semana Entre un poquito más en el live Les vamos a contar Algunas de las entregas que hicimos esta semana Como siguen creciendo nuestros proyectos Y bueno, ahí podés seguir sumándote A colaborar con la caja de alimentos Que queremos llegar hasta el mes de noviembre Colaborando con más de 450 familias Todos los meses Desde el mes de abril Así que bueno, esa es la introducción Y ahora tenemos nuestro momento También esos momentos que decís No pueden faltar Los infaltables de San Andrés Live Así es Las entrevistas El domingo pasado Fue la entrevista a Ben Nuestro director de secundaria Ben, que le encantó Le encantó participar del live También le mandamos un saludo Y hoy tenemos una invitada de lujo Con nuestro entrevistador de lujo Greg, no sé si Greg está en línea Porque Greg está en otro de los espacios de la virtualidad Exactamente La virtualidad es infinita Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahora estamos en un pozo negro Vamos todavía Bien, Greg ¿Cómo estás ahí donde estés en la virtualidad? Sí, es mucho más diferente, ¿no? Obvio I'm back home Pero bueno, estoy sano y salvo, por suerte Bien, qué bueno Eso te queríamos cuidar Así que ahí está Greg Nuestro entrevistador de lujo Y va a entrevistar a alguien que queremos muchísimo A nuestra comunidad Vamos a ver si adivinan en el chat No me reconoce la huella digital Es exalumna Viste, porque además Con lo que sigamos charlando Así que empezás a plecar Es también madre, ¿no? También De dos niños Un varón y una niña Alumnos de la escuela Así que sí Es fan de San Andrés Tiene la camiseta puesta Solo que el barbijo, ¿no? Todo, todo Súper azul ¿Qué más? Es miembro del staff Bueno, esta es una obviedad No solamente del staff Sino que también de nuestro cuerpo directivo ¿Qué más? Hacemos No sé A ver Acá por lo menos dicen que sigas Así que no sé ¿Qué más? Está en el chat Está en el chat Es una de nuestras fans Y no es Santi Durlach Porque es Santi Durlach Todavía no lo leí Que se está hoy Que lo extrañamos a Santi Durlach ¿Escribió algo? Santi Alguien que averigüe de producción ¿Qué le pasó a Santi? Sí, por favor Que estamos preocupados Que hoy no está mucho Acá adivinaron Acá adivinaron ¿Quién es? Sí, sí, Vicky Bien, Vicky Vicky allá Ahí la tenemos a Vicky Hola, Vicky Hola, Vicky Hola a todos ¿Cómo están? Muy bien, Vicky Y gracias por sumarte A San Andrés Live Estás todos los domingos Ahí conectada por el chat Pero ahora te pudimos sumar En un cuadradito Desde la virtualidad De donde estés Pero teniéndote acá Te queremos mucho Y te agradecemos Por sumarte a este espacio Yo también a ustedes Muy emocionada Cuando los vi en la virtualidad Del jardín Volver a ver nuestro querido jardín Y por supuesto Muy agradecida A todos mis amigos De la promoción 94 Que me están mirando Para ser el querido amigo ¡Uh! ¡Tiene aguante! ¡Vicky! 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 Había el principio Que los adoro El principio del chat Decía aguante La camada 94 Y decíamos ¿Cómo puede ser? Muy bien Ahí está Espectacular Ahí está Así que la verdad Quieres ahora invitarte A que Greg te haga Nuestra entrevista de lujo Te dejamos en buenas manos Perfecto Así que en un ratito después Nos volvemos a encontrar Genial Gracias Hola Vicky ¿Cómo estás? Tanto tiempo Bueno Hola Sí, hace banda Que no nos vemos Pero bueno Contame Primero quiero aprovechar Para hacerte a vos Y a todos los maestros De la Argentina De San Andrés Y desearles un Feliz día del maestro Y preguntarte ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido tu fin de por ahora? La verdad que fue un día Del maestro Muy emocionante A pesar de la distancia El cariño Y el amor De toda la comunidad Nos llegó Las muestras De cariño Permanentes Nuestro staff Está muy unido Así que también Todos nos decíamos Cosas lindas Y palabras de aliento Así que gracias A todos los que Colaboraron Y también San Andrés Y Recursos Humanos Para que sea un día Muy especial Así que Muchísimas gracias Porque realmente Fue un día Del maestro inolvidable Y hoy más que nunca Con este desafío Tan grande Que nos toca Tenemos que celebrar Nuestro día Así que un saludo Enorme a todos los maestros Y a todos los que Nos hicieron sentir Tan bien En nuestro día Sí Definitivamente Un fin de muy difícil Para todos Y una situación Muy difícil Para todos Por ejemplo Yo este fin de Me la pasé Con Model UN Sí Bueno Básicamente MUN El colegio Va a otro colegio Y representa Organizaciones Países Y tratan de resolver Problemas mundiales Y una topic Que sería Resurfacing Era invertir En los chicos Esencialmente Invertir en el futuro Y Vicky De acá viene Mi primera pregunta ¿Por qué Invertir tu tiempo Y pasión Por la educación En los chicos De tan temprana edad? ¿Qué viste en ellos? Y yo creo que Bueno El jardín de enfates Es mi gran amor Y yo creo que Los chicos más chiquitos Es el momento Donde se sientan Las bases Para los futuros Aprendizajes Es donde Bueno Científicamente Probado Que se establecen Conexiones neuronales Y habilidades básicas Para después Se ir construyendo Sobre eso Así que a mí me tocan Las raíces Como las bases sólidas Y de esta edad Lo más lindo Es el cariño Que recibís La espontaneidad La dulzura El amor que nos dan Cómo nos divertimos Así que Bueno Yo empecé En medio de casualidad Mi carrera En el jardín Tuve muchos años Fui maestra Muchos años De sala de tres Un montón de chicos Pasaron por Por mi sala de vanis Como Miss Vicky Y después Bueno Estuve en primaria También que me encantó Y hace Desde el 2005 Que volví a mi primer amor Que es el jardín Donde bueno Amo ir todos los días Extraño mucho No estar físicamente En el jardín Y tengo un equipazo De maestras Que me acompañan Y sigo entrando A las salas Y sigo disfrutando De cada canción Y de cada juego Con los chicos Así que La verdad que es esto Yo creo que los más chiquitos Tienen Tienen todo Todo para Se sienten todavía Maravillando Con el mundo Que los rodea Se entusiasman Con aprender Todo Todo lo devuelven Con una sonrisa Así que La verdad que Soy una bendecida Con el trabajo Que tengo Definitivamente También es un Trabajo muy importante Como dijiste vos Son las raíces Del futuro Del futuro ¿Qué te ha sorprendido De los niños De la generación Bueno La camada Que tenés ahora? A ver Son chicos Que vienen Con este entusiasmo Y esta energía Por aprender Son nativos De digitales La verdad que Nos sorprenden Con la tecnología De una manera Impresionante Tienen muchísimas Preguntas Muchísimos intereses Curiosidad Por todo Son chicos Que uno Les ofrece Distintos estímulos Y nos reciben Siempre Con alegría Así que creo Que nos tocó Muy buen momento Para descansar La docencia Porque Tenemos chicos Muy entusiastas Y cada vez Con Digamos Con más inquietudes Y que nos presentan Más desafíos Así que nos tienen Activos Tratando De aprender Todos los días Un poquito más Para ellos Definitivamente Definitivamente Es Ufa Sí Con más Con más Con más Con más información Que nos da el mundo Y que nos brindan Esta era tecnológica Como dijiste Hay más Para Más Para aprender Y esto Y es impresionante Cómo lo aprenden Y cómo se adaptan Es loco Cómo Es Una Es un tipo De Evolución Perdónme Esto me estoy oyendo Pero Sos la Head De Kinder ¿No? Right? En San Andrés Así Así lo podríamos Y Te conocen como Miss Vicky Entonces Sí Pero ahora La estamos conociendo A Vicky Entonces ¿Me podrías contar Porque todos Definitivamente Tenemos en el corazón Llevamos Una profesora De Kinder Que nos marcó De alguna manera Yo recuerdo A Miss Garrido Que Tan creativa Que Que nos hacía Poner actos Y lo que sea Y creo que eso Me sacó Me sacó Mi lado artístico ¿No? Pero Vos Llevás Alguna Alguna Profesora Así Alguna Profesora de Kinder Así ¿Y cómo te marcó? Bueno Yo no hice El Kinder En San Andrés Y San Andrés Es un poco Especial Porque Hice nada más Que los dos últimos años De la secundaria Igual me siento La San Andrés De pura cepa Realmente la bienvenida Que me dieron Bueno Mis compañeros Como ven acá Son mis grandes amigos Y después Y después Y después como digo yo Me quedé Veintipico de años más Como docente Haciendo un catching up De todo lo que No había hecho Como alumna Así que Nada San Andrés Es una parte Importantísima De mí También están mis hijos Soy mamá Pero Pero Del jardín Yo iba al jardín Del San Marcos Un jardín lindísimo Me acuerdo De mi Silvina Una maestra Y yo creo que lo que Me marcaron De mis maestras Fueron las maestras Que se conectaron Con nosotros Como personas Siempre O sea Más allá del saber Y todo lo que Nos enseñaron Que pudieron establecer Ese vínculo amoroso Y de confianza De cariño Y que nos enseñaron A ser mejores personas Es un poco también Lo que hoy Yo trato de Imprimir en mi jardín ¿No? De que los vínculos Son los más importantes Para Que se produzca después Cualquier otro aprendizaje Así que Eso es lo que me acuerdo De mi jardín Maestras muy amorosas Muy cariños Siempre con palabras lindas Con un abrazo Y bueno Hoy también es lo que Más extraño ¿No? En la pandemia Esos abrazos lindos Con los chicos Y así que Bueno Eso es lo que me acuerdo De mi jardín Y a lo largo De toda mi escolaridad Me han marcado Grandes personajes Bueno Después me llevarán A elegir esta profesión ¿No? Así que Siempre uno quiere Mirar esos mentores Esa gente A la cual uno admiro Desde el colegio Y poder Seguir algo De esa manera Nadie sabe Nadie sabe Sin duda Algo a la comunidad O al mundo Y a ver En la cuarentena Creo que lo que más cocine Yo vengo de una familia judía Y cocine jala Que es el pan trenzado Que comemos los viernes Eso es una de las cosas Que cociné Y mucho así De este tipo de comida Para azajar a mi familia Y también Cookies Y brownies Bueno Con mis hijos Cosas así Para el té Y para comer cosas Ricas en casa No Me alegro Y además Comía muy rica Muy rica La cosa En serio Acá también en casa Muchos brownies Muchas cookies ¿Tenés alguna anécdota graciosa Para cerrar De cuando empezaste a enseñar? Cuando empecé a enseñar Los primeros años Que yo tenía sala de tres Y teníamos la adaptación Y venían los papás Y las mamás Había veces que nos reíamos Porque decíamos Que había papás Que parece que no habían pasado Por el jardín Porque se sentaban A jugar y a cantar Y uno se sentía Con los píteres Y se contentaban Más entusiasmados Que los chicos Entonces a veces Nos divertíamos Con estas anécdotas De papás o mamás Que no se querían ir de la sala Porque cantaban O jugaban Más que los chicos Y hasta a veces Se olvidaban De que sus hijos Estaban al lado Así que Esas cosas Cuando empecé Nos hacían reír Mucho Con mis compañeras Y bueno Eso muestra Que todos tenemos Un Adquirir en salvas Y que necesitamos Seguir jugando Y divirtiéndonos Y a eso también Los invito A que nunca perdamos Esa capacidad De jugar De divertirnos Y nuestro niño Interior Específicamente En estos tiempos difíciles Bueno Vicky Te agradezco muchísimo Muchísimo Un placer Entrevistarte Y te deseo Lo mejor Un beso enorme Y un feliz día Al maestro Muchas gracias Greg Gracias a todos Los maestros Del colegio A mi staff De kinder Que la verdad Que es mi orgullo Y bueno A mis amigos De la promoción 94 Que me siguen Pidiendo saludos Los quiero a todos Muchas gracias A todos Y gracias A la comunidad Por hacernos sentir Tan especiales Este día Del maestro Gracias Greg Un beso Vicky Te agradezco Qué lujo Esa entrevista Greg y Vic Ah bueno Qué lindo Qué lindo Muy lindo También le queremos Agradecer a Félix Curia De año 8 Por esa animación Esos separadores Que vamos llamando Son trabajos también De tecnología De innovación De las áreas De diferentes materias Que también van sumando A este live Así que Félix Todo hecho por alumnos Sí En sus materias Y también desde la virtualidad Desde sus casas Así que bueno Bueno Seguimos en kinder Seguimos en kinder Esto tiene que tener Algo que ver Con lo que se viene ¿No? Tiene que ver Con lo que se viene Porque este es el momento De la performance ¿No? Del momento musical Bien Y por qué estamos en kinder Porque hoy tenemos La vez pasada tuvimos Exalumnos Alumnos cantando Siempre tenemos Alguien distinto Y esta vez Tenemos staff Y tenemos staff de kinder Sí Está todo el resto Está todo el resto El staff de kinder En el chat Haciendo el aguante Haciendo el aguante De Veromulo Bueno Todos los equipos ahí Así que les estuvieron Mandando todo lo mejor Tenemos unas voces Que van a llegar Desde la virtualidad A ustedes Bien Cantando Espectacular Unas voces increíbles Voy a nombrar A ellas A este grupo Que para mí A partir de hoy Sale Banda musical O sea Ya levanta un estándar Que ya no Claro Nada O sea Beyonce Lady Gaga Van a ser Las próximas primas Para mí Bueno Te tiraste uno Se fuiste para atrás Un poco el año Pero no tienen idea Seguí Porque los chicos No saben Quiero presentar A Lindsay Hines Debbie Singer Cami Olmedo Silvina Ditch Fer García Morillo Y Maggie Morgan Que van a ser Un lujo Una canción De Justin Timberlake De la película Trolls Así que A disfrutar En casa Las escuchamos Eso ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué ritmo! ¡Qué espectacular! ¡Qué nivel! ¡Impresionante! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡Qué onda! ¡Qué voces! ¡Increíble! ¡Gracias a las chicas de Kinder! ¡Se hayan animado! ¡Se hayan sumado! ¡Este es el staff que tenemos! ¡Un lujo! ¡Ahí estuvieron escribiéndoles todos! ¡Espectacular! ¡Qué ritmo! ¡Qué onda! ¡Así que muchísimas, muchísimas gracias! ¡Y acá mirá donde te traje! ¡Impresionante! ¡Acá estamos en la...! ¡Este es el sueño! ¡Decime la verdad! ¡Te sorprendí! ¡Estoy emocionado! ¡Me traes al Cosia! ¡Ahora me traes a la Red Carpet! ¡Esta es la alfombra roja! ¡Hay que pronunciar mal! ¡Red Carpet! ¡La Red Carpet! ¡Y acá estamos en este lugar! ¿Esto te implica? ¿Te significa algo? Además me estoy diciendo... ¿Viste? ¡Vamos a comer acá después seguramente! ¡Vamos al Hard Rock después! ¡Dale! 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 ¡Bueno! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Que haces fondo! ¡Bueno! ¡Esto es así porque hay mucha gente! ¡Mucho paparazzi! ¡Así es! ¡Algo de esto tiene que ver! ¿Por qué estaremos en una alfombra roja? Estamos en una alfombra roja porque vamos a ver una película. Pero hoy no vamos a ver una película. Vamos a ver algo de lo que los alumnos hacen en film en el colegio. ¡Qué nivel! ¡Pero este programa se va a caer más para arriba! ¡Qué impresionante! Esta es una materia increíble liderada por Luciana Zavanti. Los chicos investigan un montón. Bueno, no lo quiero explicar yo porque hay un video de ella contando un poco de la materia y un poco del corto que vamos a ver ahora que lo hicieron dos alumnos que se llama Revenge of the Seas, el corto. Pero la vamos a dejar a Lu que lo explique mucho mejor que yo. Y también muchísimas gracias por sumarse al live. ¡Lo vemos! Soy Luciana Zavanti, profesora de Ivy Film de año 11. Hoy vamos a compartir con ustedes uno de los trabajos de los alumnos cuyo objetivo fue el de recrear características sobresalientes de algún director de cine emblemático. Teniendo en cuenta la técnica, la estética, a veces la temática. En el caso del día de hoy vamos a compartir un trabajo de Luqui y Mora Gerson, ambos alumnos de Ivy Film. Y también, para finalizar, decirles que a finales de octubre vamos a mostrar la totalidad de los trabajos de los alumnos en nuestro Film Festival que se realiza de manera anual y al cual van a estar todos cordialmente invitados. Bueno, espero que lo disfrute. ¡Suscríbete al canal! 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 Había tanta gente, yo no me acuerdo cuántos eran, pero éramos como 60, 70. Y todas estrellas de la tabla del San Andrés. Había como gente invitada que no había venido al colegio también. Pero el éxito fue tal que después de este show me parece que vino Both Sides, fuertísimo, en el museo se hizo. Había empezado con todo. Y esta escena de Smoke Gets In Your Eyes. Uy, esta escena de Smoke Gets In Your Eyes. Era juntar a Diana Ross, Céline Dion, Whitney Houston, todas en Nueva York. Estaba Mariuliana, Mary Álvarez, Ale Peralta, Pata Repila. Increíble. Una vez y para siempre. No se vuelve a repetir esto. ¡Gracias! 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 Uy, este era el hit, me parece. Yo lo sentía, el hit del momento. Uy, este era el hit. Ana Justo, cantante lírica y Oski, con pelo largo. Cantando Barcelona. Y en vez de decir Barcelona, decían Time for Music. Buenísimo. No se vuelve a repetir esto. Ya lo atendom o no. ¡No! ¡No! ¡Time for music! Uy, la parte de telas que hacíamos en Show Must Go On, yo me creía que estaba en el Cirque Du Soleil, nos vinieron a enseñar cuatro días, estaba Axel, Tommy Bell, Alan Hughes, Juan Frank, Zanga, estaba yo en una, nos hacíamos pelotita, ahí bolita, y nos giraban de abajo, increíble que sobrevivimos todos. Cirque du Soleil, un poroto, mira lo que es esto. Y las partes más divertidas eran el Curtain Call del final, con todos los pedacitos de las escenas, todos corriendo por los pasillos, entrando y saliendo. Qué nostalgia esto, tremendo. Y termina como empieza, con music. Y Gori robándose el escenario. ¡Gori! 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 Gracias por ver el video. Hola a todos, soy Florencia Barrenechea de La Camada 1989. Después de varios meses de estar en Buenos Aires, decidimos aprovechando el trabajo desde casa y las facultades de casa, venirnos con mi familia a una casa que tenemos en un barrio de chacras en las afueras de San Miguel del Monte. Gracias por ver el video. Uy, mirá, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, no se equivocamos, nos dé lugar. Estamos en Novoya. Estamos en Novoya, sí. Qué lindo. Vamos a agradecer a Florencia Barrenechea, ¿no? Sí, por eso me decía que vimos una partecita, pero después en la segunda temporada, como decía Axel, después de las vacaciones, vamos a ver entero monte. ¿Qué les parece? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Estamos en el aeropuerto. ¿Dónde nos vamos, Lila, hoy? ¿No nos vamos a Suiza? Me parece que sí. ¿Con quién? Nos vamos con Constanza Lidero de la promoción. Ah, no, pero pará. Mirá lo que traje. Ah, no, no, infaltable. ¿Quién reconoce esa camarita? Por favor, avisen en el chat. ¿Quién la torturó? Lila, una foto, una foto, una foto. Así que acá está la camarita que se viaja con nosotros a Suiza, sacaron unas fotazas con Constanza. Después me la piden todos, ¿eh? Después todos me la piden. Así que vamos a ver un poco de Suiza con Constanza Lidero de la promoción 89. Ahí vamos. Ahí vamos. Hola, mi nombre es Constanza Lidero y soy promoción 89. Hace ya cuatro años que vivo en Basilea, en un pueblo en las afueras de Basilea, que se llama Overville. Acá vivimos muy cerca de la naturaleza. Enfrente de la ventana de mi cocina de mi departamento hay un campo con vacas. Cien metros para allá puedo ir a recoger los huevos de la granja, solamente poniendo la moneda en una máquina y ahí salen los huevos. Un poquito más allá tengo un campo con flores donde también voy, corto mis propias flores, calculo cuánta plata tengo que poner y la pongo en alcancía. Tenemos tres niños que van al colegio local. Colegio local en alemán, que para mí es un poco un challenge. Aprendemos, los niños aprenden mucho más rápido que nosotros, pero la vida acá es muy linda, a pesar de las trabas del idioma. Tengo un doctorado en Biología de la Universidad de Buenos Aires y lo utilicé para hacer investigación por muchísimos años. Y es lo que me llevó a salir de Argentina en el 2002 y mudarme a Estados Unidos, donde conocí a mi marido. Pero ya hace varios años que dejé esa profesión y me transformé y me reinventé y hoy enseño a la gente a correr. Siento a la gente a correr, cómo correr más fácil y me la paso corriendo por estos campos con mi perra Charlie y a veces hasta mi gato que nos sigue. Acá llegamos y en Basilea espero quedarme porque la vida acá es muy agradable. Con los buses que vienen siempre a tiempo, con el orden suizo, que habiendo crecido toda la vida en Argentina, es un impacto, un cambio muy grande. Pero después uno se acostumbra, se acostumbra que las cosas funcionan y que no hay que estar preocupado si el bus viene o no viene, porque siempre viene. Y exactamente en la hora que dice el cartelito. Los invito a que paseen, a que vengan. Mi casa está siempre abierta para que quieran venir a visitar este lugar tan especial en el mundo que es Suiza y en Suiza, Basilea. Chau, chau. Gracias. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo Suiza! ¿Y ahora dónde nos vamos? Mira, volviste a las canchas. Si estoy feliz después de seis meses de no jugar. Muy bien. Pero ahora nos vamos con un súper profesional a jugar a Miami. Ajá. Muy bien. No son mis amigas de tenis. No, no. Escúchame, ¿y quién es el súper mega ex alumno tenista? Axel Geller de la promoción 16. Seis. Sí. Bueno, este es un proyecto CAS de alumnos del año 12, de Simón García Berro, de Simón Les y de Joaquín Franzetti, que, bueno, tuvieron que readaptar su proyecto CAS por la situación pandémica que estamos viviendo. Así que, bueno, vamos a ver un poco sobre la entrevista que le hicieron y a ver un poco de la historia del tenis con Axel Geller. Hola, soy Axel Geller. Me gradué del San Andrés en el 2016. Juego al tenis y también todavía soy estudiante. Me falta un año para graduarme de Stanford en Economía y estoy contento de hacer esta presentación. En mi carrera como deportista aprendí como actitudes y valores más importantes los de la perseverancia, la resiliencia, de tratar de siempre seguir haciendo las cosas de la forma en la que yo pienso es adecuada para que después me vaya bien, por más de que tal vez a veces no termine saliendo bien en un partido o incluso dentro de un partido, cuando hay momentos complicados, seguir perseverante y resiliente. Creo que otra cosa, respeto hacia la gente que está alrededor, porque no solo por educación, sino que también aparece un montón de oportunidades solamente por ser buena persona, por la gente con la que uno está interactuando. Y después tratar de divertirme. Creo que en general cualquier cosa que uno haga, si uno no se divierte, no vale la pena. Bueno, la cuarentena para mí, bueno yo, como dije antes, voy a la universidad en Stanford en California y estábamos en el medio del momento en el que jugamos para el equipo y se canceló todo, obviamente. Pero me vine a Florida, que es a donde estoy ahora, y tuve la suerte de que había un entrenamiento pautado y por las primeras dos semanas yo hice cuarentenas por un tema de que venía de California y que cuando recién, recién empezaba el virus, ahí parecía estar peor. Yo había tenido un amigo que ya lo había agarrado. Pero después de eso tuve la suerte de que no hubo nada tan extremo como en Argentina y pude entrenar y pude hacer las cosas normales. Los gimnasios cerraron y ahí sí me cambió un poco la rutina, me mandaron una rutina así para hacer ejercicios solamente con el cuerpo. Pero hice imágenes y tal vez salía a correr un poco más de lo que saldría normalmente porque yo tal vez haría cosas en la bicicleta o así que no hay, más que yo no tenía. Pero tenísticamente no me cambió mucho, por suerte. Llevar los estudios y el deporte a los últimos años siempre fue un desafío para mí. Yo me acuerdo que cuando iba al San Andrés no competí tanto por el hecho de que me enfocaba en el estudio y después tuve un año entre que terminé el colegio y empecé la universidad que jugué un montón. Y después recién en Stanford tuve que hacer las dos cosas a nivel más intensivo juntas. Y me costó poco. Creo que lo más importante era tratar de estar presente en donde sea que uno estuviera. En clase, estar pensando en la clase y no en, a ver a qué hora voy a entrenar y qué sé yo. O, uy, ahora podría estar entrenando. Y entrenando no decir, uy, te doy tarea mañana y es muy difícil, muy larga, no hice nada todavía. Entonces estar como presente en cada cosa que uno hace, pero es muy difícil de lograr a veces. Así que me costó un poco, pero creo que me adapté bien hacia el final. Bueno, a mí todavía me falta un año, como decía, para terminar de estudiar. Igual la mayoría lo voy a hacer online por todo lo que está pasando ahora y voy a poder entrenar y competir mucho. Pero creo que los cambios más grandes son... Yo por suerte de chico siempre entrené enfocado, hice las cosas bastante bien en ese sentido. Pero por ahí estar lejos de familia, amigos y seres queridos en general. Y tener que saber que de alguna forma si uno es profesional de un deporte es como su trabajo. Y es diferente a un trabajo normal en el sentido de que no vivís en una misma ciudad todo el año. Y por ahí estás lejos de lo que querés por muchas semanas a la vez y es parte del sacrificio que haces para buscar, lograr tus sueños o hacer tu trabajo. La experiencia de Wimbledon Junior fue increíble. Creo que en general la época de Junior para la gente y después va a ser profesional. Se usa para las entidades que organizan torneos para mostrarle a los juniors a dónde pueden terminar llegando si les va bien como profesionales. Y creo que en ese sentido tuvo efecto conmigo porque me dio como motivación de tratar de trabajar más para poder llegar ahí como profesional. Que obviamente es mucho más difícil y me llevó muy buen recuerdo pero a la vez también sé que fue una experiencia para la que voy a tener que trabajar mucho para repetirla. Pero que me encantaría. Hola. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué lindo el coro de la Universidad de San Andrés! La verdad que es un lujo que las diferentes instituciones de la comunidad empleada de San Andrés se sumen al San Andrés Live con, en este caso, el coro. Así que muchísimas gracias. Y vamos a aprovechar... ¿A dónde fuimos esta semana, Lila? La vez pasada ya fuimos al campus, fuimos a Olivos y ahora vamos a ir a la Universidad de San Andrés. Vamos a la Universidad de San Andrés, nos recibió Lucas Grossman, el rector, nos recibió también... ¡Ay, no, qué horror! Perdón. Sergio Farfán, jefe de mantenimiento, perdón, puede fallar los nervios. Así que muchísimas gracias por recibirnos y queremos compartirles sobre nuestra recorrida que fue tan linda y un día espectacular. Fue el jueves, que fue un día de sol maravilloso, así que lo re disfrutamos. Gracias, Lucas y Sergio. Ahí vamos. Hola, mi nombre es Sergio Farfán. Soy jefe de mantenimiento en la universidad y, bueno, estamos aprovechando esta época para transformar aulas a nuevo, como cambio de leds, techos, tipos nuevos de aire acondicionado, tarneros en las paredes, pisos... Y estamos dejando todo en condiciones para cuando, esperemos que pronto se regamude las claves. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Queríamos saber dónde estábamos ahora, que nos cuentes cuál es este espacio, qué se hace acá adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Este es el Centro Entrepreneurship. Acá se juntan los chicos a trabajar en sus proyectos personales, distintos emprendimientos, o sea que normalmente vos venís un día de la semana acá y está haciendo los chicos trabajando. Bueno, ahora lamentablemente está vacío, pero esperando que vuelvan. Una de las aulas más nuevas de la universidad es el Aula Noul, del nuevo edificio, donde funciona la carrera de diseño y otras carreras. Y una característica interesante de esta aula es que, como verás, las sillas son móviles, ¿no? De esta manera se favorece un trabajo mucho más flexible en el aula, trabajo en grupo, que los chicos se puedan reordenar. Y por otro lado estamos incorporando, ya incorporamos en realidad en todas las aulas camaritas y otro tipo de tecnología para que en un eventual momento en el cual la cursada sea híbrida, es decir, se pueda cursar desde la casa o desde el aula, todo esto funcione mucho mejor. Este es un sistema especial que se llama Captivo, que sirve para tomar el pizarrón y entonces cuando el profesor o la profesora están escribiendo, te toman la imagen mucho mejor y los chicos desde la casa pueden seguirlo como si estuvieran acá. Esto me fascina, ¿no? La cantidad de máquinas y cosas que tenemos acá atrás. Cosa fabulosa. Le ponés un programa, se hace un programa en la PC, se lo introduce acá y hace el corte que uno quiera mediante la sala. Lo que más extraña en este momento es poder compartir una charla, una mesa, un café, poder compartir experiencias con los alumnos. Hace 16 años que estoy trabajando acá y es hermoso ver cómo progresa y cómo va cambiando la universidad y se va adaptando a las nuevas épocas, pero estaría muy bueno poder compartir todo eso con los demás. Lucas, ¿qué es lo que más extrañás de la presencialidad? No sé, la verdad de todo un poco. El contacto con la gente, las interacciones, ver a los colegas, a los chicos, almorzar acá con amigos. Diría que todo el campus, ¿no? El contacto con la naturaleza. Toda la experiencia, la verdad que se extraña mucho. Así que estamos ansiosos por volver con todo antes. ¡Qué placer! ¡Qué linda la universidad! ¡Qué linda que está la universidad! Hasta una garza en el medio, yo no puedo creerlo. De repente voló una garza. Así es, como que vuela. Muy, muy lindo. Muchas gracias, Lucas, Sergio y a todo el equipo. También es lindo en estos tiempos de estar en casa, de poder ir a ver cómo están un poquito las instituciones que tanto extrañamos, ¿no? Así es, así es. Muy lindo. Así que ahora, ¿dónde estamos? A ver. Estamos en el medio de la vía de tren. Sí, tratá de correrte porque si no, como no tenemos los permisos en particular de transporte, me voy a poner acá a un costadito. No, pero ahí te está yendo. Ahí, bueno, me subo ahí arriba, ¿viste? Igual estamos en la virtualidad. Ya está, ya está. Es la virtualidad, no hay problema. Pero estamos en San Fernando. San Fernando me habla de que tiene que ver seguramente con la parte de los proyectos sociales, con todo lo que estamos haciendo en la campaña. Les queríamos contar que esta semana acompañamos parte de las entregas de alimentos, que les contamos antes, con una entrega de juguetes. Alicia, la Fundación por el Desarrollo Comunitario, Rom y Fumo, y un montón de equipos de voluntarios y voluntarias que estuvieron cosiendo, transformamos el proyecto de costura de barbijos en el mes de las infancias, Día del Niño, Niña, así como lo están llamando ahora, en costura de juguetes para todos los chicos chiquitos, de todas las familias con las que estamos trabajando. Así que tenemos un video, lo cuentan los protagonistas. ¿Lo vemos? Vamos, qué lindo. En el taller de costura de barbijos caseros, en el mes de agosto, asumimos un nuevo desafío, que fue convertirnos en un taller de construcción de juguetes de tela. Gracias a la generosa donación de la empresa Leighland, que nos donó un montón de telas, pudimos confeccionar, con 13 voluntarias que se comprometieron con este proyecto, 293 juguetes. Y por otra parte, estudiantes de la Escuela Escocesa San Andrés Secundario, también se unieron a esta iniciativa y confeccionaron 100 juguetes más. Y también se sumó la empresa Duravit, colaborando con 200 juguetes más, logrando así un total de 593 juegos, los cuales están siendo distribuidos durante el mes de septiembre a las familias que son parte de las organizaciones de San Fernando, con las cuales trabajamos desde las instituciones San Andrés, desde hace muchos años. Estamos muy contentos de poder celebrar, en este año tan particular, el mes de las infancias, pudiendo entregar un regalo a cada uno de los niños, de cada una de las familias con las cuales trabajamos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se fueron sumando a esta campaña. Sepan que ahí Luciana y Eva, que también son parte del equipo de Live, seguramente les pusieron, pueden hacer una transferencia, una donación con las tarjetas y con el código QR que vieron ahí durante el proyecto. Así que la verdad que seguimos estando cerca de quienes más lo necesitan. Y ahora tenemos un momento así como... Un momento que el público lo pidió. Lo pidió, porque dijeron, che, las últimas veces tuvimos Founders Day, revisión de Founders Day, era como mucho para nuestra superagenda. Entonces dijimos, ahora sí, hoy sí. Hoy sí, sale sorprender a alguien de la comunidad. Así es. Sale el llamado sorpresa. Le ponemos ese título al segmento. El llamado sorpresa. Y ya está en línea, los conmutadores están que arden. Ahí los conmutadores. ¡Eh! ¡Sorpresa! Mirá quién está ahí. Jenny Berger. Qué linda sorpresa. De la camada 91. Vamos a contarle a la gente, que por ahí igual la conoce todo el mundo, porque a Jenny la quieren un montón. Tiene también su fan club. Es también directora de toda la parte de innovación y tecnología de la escuela. Y es madre también. También de dos hijas alumnas. Pero eso mucho no decimos, porque no sea cosa que después las chicas digan, no, esa es mi mamá, ¿no? Pero le queremos agradecer a Vicky porque estuvo ahí haciendo como de cómplice, porque vos tenías algo, Jenny. Un live. Siempre está trabajando. Siempre está trabajando. Y te agarramos y después te vimos conectada comentando y dijimos, acá está, acá la tenemos. Bueno. ¿Cómo estás, Jenny? Qué emoción. Qué lindo verlos. Aunque sea en la virtualidad, se los extraño un montón. Y los súper felicito. Lo que están haciendo es increíble. La verdad que llegar a tanta gente, todo lo que están haciendo con esta campaña, la verdad que no tengo suficientes palabras para felicitarlos. Bueno, igual nosotros te queríamos sorprender a vos porque te queremos mucho. Sabemos que sos una de nuestras fans del live. Pero si hay alguien que trabajó durante el 2020, impresionante, con todo un equipo atrás, porque obviamente ella es de los que trabajan en equipo y forman gente, toda la parte de la tecnología nos ha enseñado. Mirá, nos ha enseñado a usar el Zoom en principio. Después ahora ya Axel da sus propias cátedras, pero en verdad fue Jenny la que nos enseñó. Yo te he dado consejos de Zoom, Jenny, no lo puedo creer. O sea, fue lo máximo para mí. Axel ahora en la última semana, para los que están conectados, puedan saber que tiene un nuevo spot, que es ¿podés correr a las personitas de los cuadrados de Zoom a donde los querés tener ubicados? Bueno, eso. ¿Qué más, Jenny? Jenny, contanos algo divertido, algo que quieras compartir con la audiencia y después te dejamos seguir trabajando o estar tranquila tu domingo. No, aprovecho. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por esta sorpresa. La verdad que estoy muy emocionada y quiero agradecer a todos, la verdad que en la comunidad San Andrés, que me han apoyado en todo. Bueno, la verdad, como viste vos, Cami, y también vos, Axel, esto no se puede hacer sin un equipo enorme detrás, desde el soporte de IT, que ayuda con las máquinas que se van rompiendo, que qué funciona. La verdad que de un día para el otro tuvimos que ir a una enseñanza remota de aprendizaje, increíble el trabajo de todo, la parte pedagógica de IT, de todos los docentes, que la verdad que yo hoy en día siempre digo, siempre, yo también vengo de un vivo y digo, son mis héroes. La verdad que sí lo tengo que decir y no hay que olvidarnos de nuestros queridísimos alumnos que también están haciendo un esfuerzo increíble y las familias, cómo nos están apoyando en este momento tan atípico, ¿no? Creo que entre todos estamos escribiendo una historia que, bueno, que es sin precedentes, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a todos los que nos acompañan, que nos ayudan a hacer este traspaso a esta historia tan compleja, ¿no? Porque la verdad que tiene sus momentos que son más fáciles, otros que son más arduos, es como les pasa a ustedes, ¿no? Ya ahora están re cancillos con el live, pero al principio los nervios, ¿viste? Se cortan, no me escuchan y bueno, la tecnología no es... Y nos fuiste acompañando en todo ese proceso. Gracias, Jenny. Y lo que siempre digo que... ¿Sí? No, no, queríamos decirte que nosotros somos fans tuyos en todo, o sea, te queremos tanto y lo sabés. Yo también, los quiero un montón, los extrañamos un montón. Y te extrañamos tanto, tanto. Ahí, un abrazo virtual. Tremendo. Un abrazo virtual así, directamente de Oso. Así que, bueno, gracias por esta hermosa sorpresa. La verdad que mi hija me dijo, tenés que terminar otro vivo rápido. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, la verdad que no me imaginaba esto para nada. Así que, éxitos con todo lo que están haciendo, que es increíble. Te mandamos un abrazote. Chau, Jenny. Gracias, Jenny. Los quiero. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chau. Bueno. Una de las personas queridas de nuestra institución. Ahí volvimos a la universidad. Qué lindo que está el pasto, ¿no? Está muy lindo todo ahí. Bueno, ahora entonces, ¿qué nos queda? Porque ya se está terminando el programa. Este programa dura casi dos horas. Sí. Me hizo que vamos rápido. Y eso que las cosas de la tecnología funcionan mejor cada vez. Pero, bueno, va. Bueno, vamos con el resumen del video de Founders Day, ¿no? Sí. Hicimos una primicia, un teaser, un trailer el domingo pasado. Ahora viene el resumen. Sí. Tenemos un resumen de lo que fue la semana de los fundadores. Fue histórica una posibilidad de que todas las diferentes organizaciones de quienes conforman hoy Comunidad Ampliada San Andrés pudieran compartir recursos, charlas, actividades abiertas a la comunidad. Así que tenemos un pequeño resumen. Y por link también les van a estar mandando. Están todas las actividades filmadas, grabadas, desde el cooking. Bueno, ahora lo vemos. Hay una lista de reproducción espectacular. Disfruten. Buenos días y bienvenidos a este servicio virtual. Estamos conmemorando los 195 años de la Iglesia Previteriana San Andrés, los 182 años de la Escuela Escocesa San Andrés, los 109 años del Club San Andrés y 32 años de la Universidad San Andrés. Estamos celebrando lo que nosotros llamamos el Día de los Fundadores. En realidad, estamos celebrando la Semana de los Fundadores. Quisiera hacer una breve introducción porque el título que le hemos puesto al encuentro de este día sábado es Agenda 2030, Sustentabilidad, divorcio entre el cielo y la tierra. Así que quiero hacer una breve introducción y después vamos a estar presentando a Carla. Con esa introducción, que seguro me queda corta, pero presento a Carla con todo lo que tiene para compartirnos en esta tarde. Gracias, Cami. Un placer. En realidad, ella no lo dice, pero soy yo la que aprende un montón de ella. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles muy especialmente a Gerardo y a Camila por esta invitación y a todos ustedes, la comunidad de Brazo Norte y a algunos otros de por afuera que también se acercaron hoy a compartir. Buenos días, miembros de la Iglesia Previteriana San Andrés, miembros de la comunidad ampliada, miembros de gobernanza de las instituciones, staff, padres, alumnos y todas las personas que, en la virtualidad, se han sumado a participar de esta celebración. Acabamos de terminar nuestro primer Founders Day de la historia en pandemia. We did it. Prueba superada. Logramos estar acá entre todos, muchísima gente del otro lado siguiéndonos. Sostengamos esas cualidades y los valores que nos hacen ser la comunidad que somos y la que queremos ser. Imagino que voy a estar recibiendo muchas preguntas al respecto. ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, bueno, antes que nada, gracias por moderar este video. Hola a todos. Si efectivamente, hace ya varios meses estamos trabajando con la consultora que lideró en lo que es el plan de la productura de San Andrés, no es una duda que terminamos a San Andrés, y obviamente se puede extender a todo lo que la vida es a ver con nosotros con mi casa, caso sea necesario. A participar de esta chamba, si me ven más, no. Agradezco a Fran, agradezco a Iván, a Lucina Chivillosa que está de un lado también en casa, moderando este encuentro. Muchas gracias a todos por sumarse. Vamos a seguir haciendo charlas, como dijo Sebastián, y enfocados en diferentes áreas que mencionaban en la consultora. Así que la presentación de Lighthouse Learning Center. Así que, nos mando un fuerte abrazo a todos. Vamos a cocinar algunos platitos típicos escoceses, hoy en el Founder's Day, para hacer un homenaje a los escoceses que vienen acá a la Argentina. ¿El huevo se está terminando de cocinar de vuelta o el huevo no cambia? No, en general como tiene toda una capa de carne alrededor. No, no llega. Cocinaste solo la carne. Exacto. Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de lanzamiento del Centro de Neurosciencias Cognitivas y de la Carrera de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de San Andrés. Yo soy Lucas Rosman, rector de la universidad, y la verdad que es para mí un enorme placer darles la bienvenida a esta conferencia que se enmarca en la Semana de los Fundadores de la Comunidad de San Andrés. Resulta que hace 195 años llegaron los primeros colonos escoceses, que unos años después pusieron la piedra basal del Colegio San Andrés, que en esta semana está cumpliendo 182 años, la Iglesia Presbiteriana San Andrés, y una serie de instituciones vinculadas con la comunidad escocesa, de la cual nosotros somos herederos. La universidad en esta semana cumple 32 años desde su fundación y nos pareció que este evento en particular es una excelente manera de celebrar esta fecha. Y hoy particularmente es un día muy especial, porque estamos celebrando el Día de los Fundadores, el Founders Day, para decirlo en su idioma original, aunque hay que decirlo que hay que ver que si lo dijéramos como lo dicen los escoceses, probablemente no entenderíamos, hablan un inglés muy particular, y lo digo porque estuve leyendo muchas entrevistas de artistas conceptuales y contemporáneos escoceses y no entendí ni la mitad de lo que decían. Así que Laura se río porque Douglas Gordon es inentendible a veces, es una locura. Y bueno, obviamente me mencionan a mí porque soy la facilitadora que está en esos jardines, pero este programa también se hizo en 3 de febrero, con un equipo bastante grande también, estuvimos en 25 jardines, así que bueno, hay las personas que estaban ahí también en las fotos representadas, pero bueno, esto es parte de lo que venimos haciendo. Y después están los grupos de mamás con los que también trabajamos el desarrollo emocional, porque bueno, todos sabemos que son competencias imprescindibles, así que era parte de lo que estamos haciendo. ¡Bienvenidos a San Andrés Live! ¡Bienvenidos, Axel! ¡Qué lindo tenerlos acá nuevamente! Pero qué protocolares y qué institucionales que estamos hoy. Mira, ni nos encontramos así que ahí con distanciamiento, pero para que se pueda escuchar algo nos vamos a sacar esto. Esta semana fue espectacular, en todo sentido, hubieron actividades de todo tipo, diferentes organizaciones, así que vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué cosas te acordás que tuvimos? Y mira, obviamente me acuerdo del domingo que fue el acto oficial, bueno, al servicio de la iglesia, el martes que festejamos todos por Zoom, había un montón de familias, staff, mucha mucha gente en el Zoom, cumpleaños, hubo Scottish Dancing, una clase abierta de Scottish Dancing, me acuerdo, me acuerdo como si hubiera sido hace un mes, fue la semana pasada. Arrancamos también con el club, que hubo una charla entre deportistas, eso fue el domingo, pisadito después del otro live, charla de la Fundación por el Desarrollo Comunitario, de Conociendo Nuestras Emociones. Charla de Iván French y todo su equipo, de comunidad y pandemia, muy linda charla. Así que hubo un montón de cosas. Melina Furman, por el CIAESA, también me estoy acordando, la rompió como dos mil visitas, tuvo impresionante conexiones. Picos de rating. Picos de rating tuve ella. Después en Brazo Norte de la Iglesia también habló Carla Sabatini, que es parte de nuestra comunidad, miembro de la universidad también, sobre sustentabilidad y la agenda de 2030. Ahí también estuvieron participando muchas personas de nuestra comunidad. El proyecto de las preguntas educativas del CIAESA, del Centro de Investigación Aplicada en Educación San Andrés, les voy a mostrar un poquito de qué se trata la búsqueda de este proyecto, es acerca del conocimiento académico, eso que sabemos de las investigaciones, en educación, a la práctica, a la búsqueda de responder algunas de las grandes preguntas que nos hacemos, educadores, educadoras y también familias, que es un poco más el tema del encuentro de hoy. Un lujo la semana de fundadores. Qué bueno el resumen, así que los que no pudieron verlo, ya tienen la lista para ir chequeando cada una de las charlas y ver un poco de qué se trató esa semana. Y ahora vamos, ya se va terminando el programa. Seguimos en el aeropuerto. Seguimos en el aeropuerto. Y nos vamos rápidamente a ver qué nos queda para la segunda etapa de este San Andrés Live. ¿Nos vamos a dónde? A un lugar divino, Portugal. A Portugal, vamos a ver. Hola, soy Andrew Weiss, de la promoción del 65. Vivo en Cascais, en Portugal. Cascais es un antiguo puerto pesquero que ahora se ha convertido en ciudad. Acá estamos a 25 kilómetros de Lisboa. Bueno, y ahora vamos a ver... ¿Atrás mío? Es algo increíble lo que está pasando. Qué emoción. Es el cronograma del O-Week. Hay un QR que vamos a darle un ratito para verlo. Adelante, si quieren pasar el celular. Y van a poder ver cómo es la agenda de esta semana que empieza del 14 al 18. Van a ver charlas súper interesantes, de padres, exalumnos, alumnos. Bueno, es una semana súper completa. Gracias, Santiago Fabricante, por pasarme esta información. Y esperamos que sea un exitazo. Vamos a estar ahí desde la primera alumna. Sí, Santiago Fabricante es head boy del colegio. Sí, así que bueno, les dimos este tiempito para que se fijen qué charlas les interesaría sumarse. Y ahora vamos a invitar a Cami y a Axel que se viene la despedida de esta primera etapa. Ahí pasamos el micrófonito. Ahí, mirá. Ahí está, no entras, Cami. Con un poco de distancia. ¿Y ustedes dónde se van? Se cayeron del mapa. Ceci se la tragó el agua, pero está listo, ahí, perfecto. Mirá, mirá. Ahí estamos. Ahí está. No está practicado, pero bueno, ahí estamos en la playa, en el final de la primera temporada. Hicimos todo prolijo menos esto. No importa. Bueno. No importa. No te preocupes, Ceci, que el agua está retemplada, Ceci. No te preocupes, yo estoy... Camina sobre el agua, es un milagro. No, bueno. Va, listo. Estamos en la virtualidad, obviamente. En la virtualidad pueden pasar todas estas cosas. Estamos en San Andrés, en la isla de San Andrés. Yo te quería sorprender con esto. Pero aquí traje. Trajo la cámara, tenemos Axel, Ceci, este final. Estoy muy tentado porque querían sorprenderme con primero Escocia, después San Andrés. Claro, yo quería la isla de San Andrés, porque no te puedes ir de vacaciones tipo a otro lugar, sino es tan institucional, porque es de la virtualidad, acordate de esto. Totalmente. Vacaciones de la virtualidad. Nos vamos de vacaciones, pero volvemos. Pero volvemos. Hay una segunda temporada del San Andrés Live y se viene con todo. No vamos a decir nada. Vamos a hacer final, que se llama así, cliffhanger. ¿Qué se viene? Te deja ahí. Te deja ahí pensando. Así que, bueno, ahí estamos. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta primera temporada. Aprendimos un montón, nos divertimos. Y, bueno, esperamos para la próxima. Les mandamos un beso grande y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Los dejamos con un video. Eso. No, no, no The Voice. ¿Ah? Sí. Les dejamos con un súper video. Y yo The Voice de Tommy Media Wolf. Espectacular. Un coro de exalumnos increíbles y solistas exalumnos también. Con gente que se fue sumando, ¿no? Suban el volumen, como les dije aquella vez. Suban el volumen y disfruten que se viene un temazo. No hay una semana. Mañana vamos a mandar todo este tema a toda la comunidad. Nos vemos. Suban el volumen. No. 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 We have the chance to turn the pages over We can write what we wanna write We gotta make it meet Before we get much older We're all someone's daughter We're all someone's son How long can we look at each other Down the barrel of a gun You're the voice trying to understand it Making noise and make it clear Oh, oh, oh We're not gonna sit in silence We're not gonna live with fear Oh, oh, oh This time We know we all can stand together We have the power to be powerful We're all someone's daughter We're all someone's son How long can we look at each other Down the barrel of a gun You're the voice trying to understand it Making noise and making fear Oh, oh, oh We're not gonna sit in silence We're not gonna live with fear Oh, 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 oh We're looking around The power of sound We'll never sit in silence Turn the pages over from others Just let the river flowing Come by and eradicate your madness You're the voice trying to understand You gotta realize Come take my hand Let's fly across the universe It's time How long can we look at each other Asking why Ooh, we're all someone's daughter We're all someone's son How long can we look at each other Down the barrel of a gun You're the voice trying to understand it Making noise and making fear Oh, oh, oh Oh, oh, oh We're not gonna sit in silence We're not gonna sit in silence We're not gonna live with fear Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh You're the voice trying to understand it Making noise and making fear Oh, 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 oh Oh, oh, oh We're not gonna sit in silence We're not gonna live with fear Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos ¿Qué es en uno? Estamos unidos Para transformarnos Construir un camino Mejorar el mundo Con nuestra familia Nuestra comunidad Con ganas y unión Forjar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos ¿Qué es en uno? Estamos unidos Para transformarnos Construir un camino Mejorar el mundo Con nuestra familia Nuestra comunidad Con ganas y unión Con ganas y unión Forjar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos Que es en uno Que es en uno Estamos unidos Estamos unidos Para transformarnos Construir un camino Mejorar el mundo Con nuestra familia Nuestra comunidad Con ganas y unión Con ganas y unión Con ganas y unión En buscar la visión Con ganas y unión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos ¿Qué hacen uno? Estamos unidos Para transformarse Construir un camino Mejorar el mundo Con nuestra familia Nuestra comunidad Con ganas y unión Forjar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esa misión Colaborando juntos, hagámoslo hoy Somos muchos propósitos ¿Qué hacen uno? ¿Qué hacen uno? Estamos unidos Para transformarse Construir un camino Mejorar el mundo Con nuestra familia Con nuestra familia, nuestra comunidad Con ganas y unión Enfocar la visión Enfocar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Somos muchos propósitos ¿Qué hacen uno? ¿Qué hacen uno? Estamos unidos Estamos unidos Para transformarse Construir un camino Mejorar el mundo Con nuestra familia, nuestra comunidad Con ganas y unión Con ganas y unión Enfocar la visión Enfocar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos Hagámoslo hoy Somos muchos propósitos ¿Qué hacen uno? Estamos unidos Para transformarse Construir un camino Mejorar el mundo Con nuestra familia, nuestra comunidad Con ganas y unión Enfocar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando juntos HáglamosLO hoy Somos muchos propósitos Estamos unidos para transformarnos Construir un camino, mejorar el mundo Con nuestra familia, nuestra comunidad Con ganas y unión, forjar la visión Colaborativo es nuestro valor La tormenta llegó y ya depende de nos Por la misma acción Hay que sentirse parte en esta misión Nuestra comunidad por la misma visión Hay que sentirse parte en esta misión Colaborando